¡Muy buenas YouTube! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Aquí el KB82, como siempre, bienvenidos aquí a vuestra house, vuestra casa, el canal y aquí estamos, una nueva aventura Como podéis ver, estoy contentísimo de traerlo al canal porque estoy jugándolo, pues eso, lo vamos a jugar en la versión Game Pass ¿Qué significa esto? Que teniendo de alquiler este servicio de Game Pass ¿Vale? De la plataforma de Xbox, de Microsoft pues no lo tengo que comprar y eso es algo que para mi bolsillo es un aliciente y sobre todo algo económico y mucho más barato, chicos Así que aquí tenemos esta nueva aventura, chicos Tell Me Why ¿Vale? De la gran desarrolladora, de la gran compañía DotKnot Entertainment, ya sabéis Los padres de Life is Strange Life is Strange 1, Life is Strange Before the Stone y este último que acabamos de jugar recientemente Life is Strange 2, ¿vale? No es un Life is Strange, ¿vale? Es algo totalmente diferente, ¿vale? Es la historia de dos hermanos que parece ser que tienen, pues eso, un vínculo un vínculo más o menos paranormal, por así decirlo, ¿no? Un vínculo extraño que hace que compartan, pues eso, pensamientos que se pueden, pueden decir, pueden escucharse lo que piensan y sobre todo, pues para resolver los puzzles de ciertas cosas de su infancia, ¿vale? Cosas así, de ciertas cosas de su infancia, de su niñez cosas con problemas o algo así según he leído la sinopsis, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta y sobre todo, gente, el aliciente de este juego al igual que la fórmula de los otros juegos como Life is Strange es el tema de las decisiones que sin duda determinará la relación entre estos dos hermanos si puede ser buena, si puede ser mala pero, gente, para eso tendremos que jugarlo y ver qué tipo de decisión, pues vamos a... en donde lo requiera, pues qué tipo de decisión vamos a elegir y, gente, lo dicho no es un Life is Strange, ¿vale? Es otra cosa también sobrenatural ese vínculo sobrenatural que tienen entre estos dos hermanos y, chicos, con muchas ganas con muchas ganas, la verdad así que recordaros que aún seguís teniendo el Xbox Game Pass por un euro hasta que salga de la fase beta que saldrá pronto así que si no lo tenéis aprovechar, ¿vale? un euro y por un euro podréis tener acceso a muchos juegos como es en este caso en esta novedad que salió en este verano Tell Me Why que lo vamos a poner a jugar ahora Como siempre, gente muchas gracias por estar ahí en el canal por apoyar el canal por supuesto por estar aquí conmigo ya sean directos ya sean en la diversidad y en la variedad de juegos que siempre quiero traer al canal así que muchísimas gracias por ese apoyo que aunque sea pequeñito y lo asimilo siempre presta ver a la gente que por lo menos te quiere y por lo que haces que siempre tenga aunque sean solo 7, 8, 9 fijos en el canal pues gente solo con eso a veces marca la diferencia que a cambio de no tener nada así que por lo menos esos que estéis ahí siempre que vosotros sabéis quién sois un fuerte beso y abrazo a todos y a todas de verdad a las nuevas incorporaciones si es que alguien se ha suscrito desde el anonimato desde lo que sea que lleve ya un tiempo meses, semanas también lo mismo muchísimas gracias si ya veis por ahí mucho tiempo y como siempre, gente besos y abrazos nunca me cansaré de agradeceros por el apoyo sobre todo a los fieles en general que siempre os tengo ahí un hueco después de tantos años pero gente lo dicho vamos a empezar un nuevo juego así que vamos a ello es un juego basado en una historia que toma en cuenta tus decisiones para formar tus relaciones con otros personajes elige sabiamente de los crossing alaska 1 de marzo hola 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 I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I... I went to show her my hair cut. She had a gun. She... Take your time. She freaked out. I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... So I stabbed her. I killed my mother. Uff. Empezamos bien, eh? Capítulo 1 de regreso a casa. Muy buenas gente. Perdonad que haga este corte, pero es para informaros que este juego, al igual que la saga Life is Strange, pues tiene música con copi. Así que me veo obligado a hacer o cortes de música o bien añadir música libre de copi que hay en la biblioteca de YouTube, ¿vale? Para arreglar un poco el desaguisado. Así que chicos, sin más, os dejo y disfrutad del vídeo. Centro Residencial Fireway, 2 de noviembre del 2015. ¡Gracias! 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 Itinerario. Está haciendo, está haciendo itinerario. ¡Gracias! Vale, parece que se van de viaje. Parece...Parece que se van de viaje... Cosas que hacer Vale, tareas A ver, chicos, voy a quitar un momento esto Esto para empezar, así que lo siento Eh, mirad Meca, no puedo quitar la... No puedo quitar... O sí No No puedo quitar la radio, chicos, así que No sé, no sé, tíos Es que... Que no pueda quitar la música Esto no me gusta nada, eh No me gusta nada A ver Ah, no puedo... No sé Mirad Mirad Vale, esto es lo mismo Lo mismo que en los Life is Strange Es explorar el tema de la habitación Oye, creo que con el paso de los juegos Que hace Donut Mejoran calidad gráfica que te cagas Vale A ver, los Life is Strange Tienen una calidad gráfica brutal A medida que avanzaron durante los años Sé que el primero no tenía tanta calidad Eso me acuerdo Porque fue el primero Y luego fueron renovando, ¿no? Mejorando ese motor gráfico Pero es que este Tell Me Why Se ve de escándalo Es que se ve de escándalo Vale, chicos Parece que ya se acabó la música Parece que ya se acabó Vale Sí Parece que ya se acabó la música Vale Pues nada, chicos Tendré que silenciar Tendré que silenciar fijo Lo de la música Así que perdóname, chicos Pero es así Es así yo tú Es así Un viaje hacia las estrellas Pon ahí Bueno Oye, son unos tomos Si era para leer o algo así A ver Examinar Vale Vale Vale, ahí está Cosas que hacer Gift ¿Gift que es? ¿Con un regalo? ¿Algo así? ¿Itinerario? Snacks Sí, snacks Snacks and drinks Vale Comida y bebida Las llaves del coche Y las llaves de la casa Vale Madre, welcome back Un osito Vale Periódico Pero por ejemplo aquí Leer El comisario Brown Le pide al ayuntamiento Reconsiderar el presupuesto La huelga del emoye Comenzará esta semana Elección para alcalde El candidato Tom Betsy apoya El control de armas Y el financiamiento Para las escuelas locales Vale ¿No hay más? Vale Eso es el portátil Fotos ¿Más fotos? Ahí Vamos Después de tantos años Muy, muy bien A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tiempo Y yo Contra Cualquiera de los dos Oh sí Any two Contra cualquier dos Es que esto es un A ver Time and I Against any two De Lucía Crane Ah, vale No lo traduce el título The shape of yesterday De Linda Armour Summertime Sweet de Martha McNeil Vale Son novelas Son novelas Vale Pues Eh Portátil Vale Ah, ya lo hizo tres veces Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, por aquí ya estuvimos Esto de aquí no No le he mirado Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Los libros Los libros, sí Ya los había mirado Vale, cosas aquí No sé, ya lo sé Pero Es por saber Si sacas algo de ahí Hmm Nightwatch Alaska De Arnold Tiri Vale Vale, parece ser Vale, estoy mirando El gameplay, vale Que estoy mirando Con el secundario Es que ahora Con los gameplays Ya pongo el monitor secundario Pues para ver si hay algún tipo De fallo sobre la marcha Y corregirlo En este caso Los subtítulos Me parecen muy grandes Y se comen La Y se comen la pantalla Así que voy a ponerme Vale, si me lo permitís Vale Un momentito Espero que esto no se estropee Vamos a ver Exactamente Me voy a poner Más o menos A la mitad Me voy a poner por aquí Vale Me voy a poner más o menos Por aquí Ahí Es que así lo tengo todo controlado Y si hay subtítulos Que se vayan a comer La parte de abajo Yo no molesto Así que perdonad Pero mira Es bueno tener esto Y controlarlo Y corregirlo sobre la marcha Porque si estoy Antes estaba solo Con el monitor normal Y el OBS Escondido Y no veía lo que pasaba Así que así Lo Lo controlo sobre la marcha Vale Bien ¿Qué más? Mirar Lo va a odiar Vale A ver Por aquí Vale Estaban aquí Sí Ahí están Hay unas llaves Una foto Y aquí Tomar Vale Tenemos las llaves Vale Un segundito Aún no A ver ¿Qué hay en este cajón Que los mantenían aquí Con una intriga? No No A ver Un segundito Aquí Oye El cajón de la mesa Que lo quiero ver Vale Más fotos Alison y Bobby Baile de graduación Sueño caribeño 2012 Vale Vale Salimos Vale Yo creo que no sé Si hay más cosas por aquí Pero me parece que no A ver Nos vemos por aquí Aquí está Mirad que guapas estamos Nos damos ahí una voltilla Vale Cositas No practico desde la preparatoria Vale De Grape Vale Pues chicos Me parece que ya no más Yo creo que ya no más ¿Podemos correr? ¿O andar rápido? No No podemos Vale chicos Pues ya en esta habitación No nos queda nada Por mirar Así que podemos irnos Allie She's gonna be so awkward Vale Querido Tyler Sé lo que estás pensando ¿Una carta? ¿Por qué algo tan raro y formal? ¿Qué tiene de malo un email? Bueno Pensé que si quería saludar a mi gemelo Antes de reunirnos Después de pasar 10 años En el reformatorio Era mejor una carta En fin Me lo agradecerás cuando tengamos 90 Las máquinas se hayan apoderado del mundo Y aún tengas algo que leer A la luz de las velas ¿Ves? Siempre pienso a futuro Como sea No puedo creer que por fin Vas a salir en unas semanas ¿Qué? Increíble Definitivamente voy a estar incómoda Cuando te vea así Así que Por favor No te des cuenta ¿Está bien? No sé ¿Está mal escrito esto? ¿Qué? Increíble Definitivamente voy a estar incómoda Cuando te vea así ¿Será cuando te vea así? Entonces sobra una palabra Será por favor No te des cuenta ¿Está bien? Será eso ¿Cómo va tu último mes? ¿Estás triste por dejar a tus aprendices? Apuesto que van a extrañarte Vale Ya reemplacé las llantas Así que estoy listo Para ir a recogerte Y puedes ahorrarte el gruñido Cuando veas mi auto Bueno, mi coche Ha pasado por mucho Ha pasado por mucho Y no todos podemos ser expertos en autos En fin Los Bechi Me dejaron tomarme el día Para que podamos ir directo A la vieja casa A prepararla Y todo para la venta No puedo esperar a no volver A pensar en ese lugar nunca más En serio No puedo esperar para verte No sé si ya lo dejé claro Te quiero Alisson Vale Vale Pues ahora tomamos los controles De él De Tyler Vale Pues chicos Estamos ahora con Tyler Con el hermano A ver, mirad Nos vemos Tyler Te amo Tai El mejor mentor Te vamos a extrañar Buena suerte Nos vemos pronto Escapaste Vaya con Dios Vale Esto es música Esto es música Enemigos Southside Flipping Más allá Espera He escuchado esto En un loop Llego Enemigos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Examinos Guía para una masculinidad saludable En hombres transgénero Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Refugio de la tormenta De Ina Bexf Vale Eh... Un segundillo Herbert Herbert Vale Pues lo tomamos Lo tomamos Porque ella creo que tiene uno también Vale Nuevos coleccionables Los duendes traviesos Encontraste el primer coleccionables Puedes verlos en el menú de pausa Ah Vale Es que estos son menús distintos ¿Vale? Aquí los coleccionales y todo Hay que verlo en el menú de pausa En los Life is Strange Había que dar el botón de Select ¿Vale? En mi mando de Xbox Y te aparecía Una mochila Una cartera Con todo lo que había dentro Eh... Y ya está Eh... Ah, aquí lo pone Objetivo Irse de Fireweed Espérate, espérate, espérate A lo mejor hay más cosas por aquí Muestra de arte del centro juvenil Fireweed en la Casa Green Tyler Ronan Joven de 20 Demuestra lo que el talento Tanlet puede hacer En tu recinto local favorito Man, él va a lugares Y yo lo puedo decir Que le ayudé en su camino Cosas por hacer Aquí Tutoría Ayudar a Pérez Con el ensayo de admisión A la universidad Por EO Llamar a Dr. Beck Sesiones de asesoría Con Jeremy Ver a Aaron Armar programas de jardinería Miss Será de Mistel Ah, no De jardinería Miss Perdón Terminar papeleo Para escape W2 Y carta 2 de noviembre Algo para Allison Hmm ¿Hay alguna manera No, ya no es tu problema Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mirar Vale Celebra, educa, une Marcha de visibilidad trans En Yonah 39 de marzo de 2014 De las 5 y media pm Hasta tarde Presentada por la coalición De Yonah Por la equidad Vale Eh Parece que Tai es Este es No sé Eh Es trans Me parece que es trans Puede ser trans Tai Porque como tiene esos libros Y tiene este tema Pues mirad Son hermanos gemelos Solo que Que él es Es trans Por lo que parece Vale Oye Pues tiene Poster chulos Poster chulos Muy chulos Bueno A ver Que no se me malinterprete Con lo de trans No tengo ningún tipo de problema Pero bueno Es que parece Parece No sé Por A juzgar por lo que hemos encontrado Notas Y todo eso Pues Mirar A ver Vale Si Take me Llévame Esta caja de basura Tesoro Ahora es tuya Por la ley De quien la encuentre Se lo queda Vale Y no podemos abrirla No podemos llevárnosla Pues ahí se queda No sé Testosterona Rellenar TRX O sea que se tiene que meter Como si dijéramos eso Células Es que de esto no lo entiendo Chicos No lo entiendo Así que no puedo opinar Todos los martes Y luego El viernes Ese tiene TRX Que no sé que es eso No sé si está relacionado Con el tema El tema trans Esto de tetroterona O sea que se tienen que pinchar Meter cosas ¿No? O lo que parece No sé Bueno La nota Esta es la nota Que le escribimos ¿No? Oye Aaron ¿Sabes que soy malo? No Esto no No lo leímos Oye Aaron ¿Sabes que soy malo? Pero esto Para esto Pero solo quería decir Que has sido el mejor consejero Que un joven En riesgo Pero redimible Jaja Pudiera desear Gracias por ayudarme Perdón Por aguantarme Y ayudarme de más formas De las que imaginas Intentaré hacer que valga la pena Fuera de Firewood La supervivencia La supervivencia es rebelión Gracias amigo Tyler Vale ¿Qué más hay por aquí? Yo creo que aquí ya no hay más Que hemos leído ya esto Miramos Las notas Miramos lo de aquí Miramos la plantita Los posters Lo de la caja Es que Dice solo mirar No No pone nada De que haya que No veo nada aquí Que Que sea para leer Es que no pone nada No hay ninguna opción Que abra la caja Vamos Porque pone Irse de Firewood El objetivo No pone más Pues nada chicos Nos piramos Piramos Por favor Dame agua Y sol Gracias ¿Qué haces? ¿Pero por qué lo tiras? ¿Pero por qué tiras el regalo tía? Hombre por dios ¿Tienes algo más que necesitas obtener? No No Esto es todo Mi último 10 años En una bag Entonces Nos deberíamos ir Vamos Solo tenemos tiempo Para hacer la mañana Ferry Te ves bien Gracias Uno de mis mentes Designó Es realmente bueno Sí Él es tan increíble Talented Yo tengo un par de Coffees Para guardar Tyler Ronan Formando los líderes de mañana Yep We're screwed So Are you gonna miss anything About this place? La comida La gente La gente Honestly People The other residents My mentees My counselor Aaron Took me a while To fit in But once I did It felt like home It felt like home They made me feel safe Safe enough to Be me That's so great I'm really happy for you We planning to drive To Delos Crossing Or push You are welcome To walk Nah I'll take my chances Need one last look Or anything Looked Let's go Look at home Los paisajes nevados Me encantan Me encantan Los paisajes nevados Está muy muy chulo No, realmente, estoy 100% no creativo suficiente para hacer eso. Oh, y justo la semana semana, tuvieron que turnar la feria a la vez que un bear estaba en el board. No, ¿verdad? Alguien ha escuchado en la parte de un truco de la entrega, así que se abrió el bear. Y ahí estaba el bear, feliz y feliz, en una montaña de lluvia de chip bags. Ha, ha, vas a ir donde la comida es. Oh, puedo relate a eso. Así que entonces, ¿qué pasó? No sé, creo que no pueden conseguirlo para irse, así que trankedlo. Oh, mi amigo. Hacen en la cabeza solo por ver el munchies. Sí, bueno, saben lo que dicen, la seguridad primero en el bear country. Sí, pero la prevención es mejor. Comunicación va un largo camino en mantenerlos de que se hagan. El bear está bien, Tyler. Para ahora. ¿Has escuchado que se ha hablado de reducir las regulaciones en trophy hunting? ¿Qué? 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 Ah, vale, que puedo mover esto. Vale. ¿Alison? Bueno, zoned out there for a second. Sorry. ¿Qué es eso? I'm sorry. I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Buddy. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere. Can't wait to get out of here. Man, I'm just trying to answer. Hey, hey. Life in a small village. So, let's go. Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus. But, no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo and that's it. That's your life. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juno. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? That one over there? No, the one just beyond it. You know, the one the elders say is haunted to spook little kids. Oh, right. Oh, a whole group of us were drinking at a bonfire down at the point and got dared to go inside. We didn't make it past the garden. Sounds fun. Uh, it was. Vale. No puedo preguntar más. So, we're really going back there, huh? Just Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. I think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views a plenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? I'm thinking about it. Hey, can I ask you a question? Vale, sí, claro. Eh... Sí. Sí. I was told... Um, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but... Something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased. Yeah. Well, why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Qué bonito, como siempre. Tiene siempre unas cinemáticas y unos paisajes preciosos, estos juegos. Tiene siempre unas cinemáticas. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Tai, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for seven years. The Fireweed Administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please, for me. He can't buy my forgiveness with some cheap ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift giving means in Tlingit culture. And what it means to refuse one. Eh, bien, no puedo aceptarlo, no me importa. Vale, venga, sí, a ver, no vamos a ser así. No vamos a ser así. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie. Or even... Uncle? Hard pass. Orcas, eso parece orcas por la respiración. Did you hear that? Son ballenas, pero ¿puede ser orcas? Es que el sonido me es súper familiar, el de la respiración. A ver, porque si están ahí en la Atlántida... Oh, no. Cachalotes. Eran cachalotes. Parecían orcas. Vale. Eh... ¿Qué hacemos? Explora el bote. Vale. Oye, pues lo que os decía... Lo que os decía, pues parecían orcas. Porque es que, a ver, esos sonidos los he escuchado muchas veces en documentales. Y eran cómo respiraban las orcas. Pero es que los cachalotes no respiran así. Yo creo que los cachalotes no respiran así. Habrán metido a lo mejor el sonido de unas orcas. Vale, vamos a... No vamos a hablar con ello. Exploramos el coche. Llevo cinco años manejando esta cosa. Hmm, qué más pedo está. Eh, nacido y criado. Solo visitando. Nacido y criado. Ah, no te dirás. Yo me mudé a Anchorage durante tu edad. Delos era más o menos de los Nátibes. Y, un niño, yo no he estado en casa en cinco años. Hmm. Me haciendo licitación de mí. Oh, ¿te enviaste a tu familia una visita? Yo diré. No te lo sabes, pero tus amigos... ...es muy rápidos. Right. Yo soy Alex por lo que. Alex Gershwin. No relación. ¿He? To George Gershwin. Um... Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related. So I try to head it off the pass. Oh. Uh... What'd you say your name was? Tyler Ronan. I didn't. I'm Tyler. Tyler Ronan. Ahí está. Vale, a ver qué hay aquí Cosas Introducción a la fabricación A la fabricación de té de bastón del diablo Nuestra forma de vida, comunidad y programación cultural Patrocinado por la Fundación de Patrimonio Aprende a cosechar y procesar, vale Son cosas así de un patrimonio, vale No lo voy a leer todo, perdonadme, vale Son como si anuncios, pero bueno Expediciones, descubre la joya de la corona de Alaska Y yo estaba diciendo Antártida, Jolín, perdón Estaban en Alaska, Alaska eso Ya abrimos, The Dropping Bed Breakfast, calle Barrel 258 La casa tiene cámara de congelación y espacio para el procesamiento de venados y pescado Bueno, es nada Ganó de 17 a la venta, fuerte y aguantadora fibra de vidrio Travesaño para 5, así que a bordo Será 5 personas 500 pavos, incluye remos, no hay regateo O sea, no hay negocio No hay negociación Llamada y tal, tal, vale Espectáculo de danza de Galicia es un grupo que celebra los ancestros, la comunidad y las tradiciones Te invitamos a unirte a bailes, cantos y tambores Ven a compartir y calibrar nuestra cultura Fecha, lunes de total Gratis para todo el público No hay otro, protege nuestro único hogar Baile de invierno de la preparatoria Gatisneo Boleto de 10 pavos, ponte tu mejor ropa Vale, pues nada Eh, vale Vale, pues ya hemos explorado esto La cerveza de mi deporte, es mi deporte, mira mis ispacks Vale Hostia, como mola esto, tío Ah, que chulo, tío Que chulo, miradlo todo al revés ¿Lo veis? Ah, que chulo, tío Que chulo, que vistas más guapas Vale, chicos, ya vamos a atracar, eh Ya estamos llegando Cuando todo lo demás falla, intenta hacer lo que sugiere el capitán Vale Te veré por el pueblo Irse Vale, estamos llegando Vale, estamos, eh Ya estamos aquí Vámonos Head to the car, Roman ¿Habrá punto de guardado aquí? Sí, hay punto de guardado Ahí está Eso es el punto de guardado Bien, chicos Pues aprovechando Igual que en Life is Strange, vale Justo entre cinemáticas y punto de guardado Dejamos este primer capítulo Que dice Tell Me Why Y chicos, que para mí es una grata sorpresa Porque estoy, como estoy acostumbrado A la fórmula de los Life is Strange, vale Pues ya sabéis Según las mecánicas Según cómo sea la ¿No? Las mecánicas del juego En cuanto, ya sabéis En cuanto a la historia, ¿no? Aquí nada Es simplemente Pues estamos ahí hablando Con los hermanos Elegir las mejores respuestas posibles Eh De momento aún no hemos usado ese vínculo Subnatural que tenemos entre nosotros Ya sabéis que es un primer capítulo Es una toma de contacto de los personajes Presentación de los personajes Hablar con alguna que otra persona, ¿no? Como es el caso del capitán de este barco Y poco más Y poco más Y hablar con nuestra hermana Contarnos nuestra vida Y esas cositas, ¿no? Es que eso Un punto de contacto, ¿no? Este primer capítulo Pero chicos Es una buena toma de contacto Pues para saber lo que nos viene Lo que se nos viene Y por lo menos ya ponernos Ponernos a la onda, ¿no? Como diríais muchos Y saber de lo que va el juego Los personajes Conocer un poco de sus vidas Dónde se criaron, ¿no? Acordaros que viene de un reformatorio Lo separaron y eso Y entonces viene de un reformatorio Y esas cosillas Así que chicos Sin más Oye, que me ha alegrado un montón Este primer capítulo Que ya sé Que a lo mejor para muchos dirán Oye, es que ya no hay nada interesante No, es que Todo primer capítulo de cada juego Según qué juego, ¿vale? Este no es un juego de acción ¿Vale? Que empieza con tiros Tipo Call of Duty No, estos juegos Requieren de introducción Una introducción De una toma de contacto De una toma de contacto De los personajes Dependiendo del argumento del juego Por supuesto Pero bueno Ya sabéis que esto No es un Life is Strange No confundir Que no es un Life is Strange Es la misma desarrolladora Distinta historia Y también Tiene algo sobrenatural Al igual que lo tenían Los Life is Strange ¿Vale? Lo tenía Igual que los hermanos Díaz Daniel tenía ese Poder, ¿no? Ese poder de Mover las cosas Y esas cosillas Al igual que en Life is Strange 1 Max tenía el poder De parar el tiempo Retroceder en el tiempo Durante unos segundos ¿No? Esas cosillas Y Before the Storm No me acuerdo de que era No sé si tenía algún nivel Algo sobrenatural Me parece que no Me parece que Before the Storm No tenía nada sobrenatural Era la vida de Rachel Me parece a mí Y conocer a Chloe Me parece algo así Pero bueno No me hagáis caso Es que hace mucho que no os juego Pero ya sabéis Que cada cosa Tiene su historia Pero gente Lleva la firma De Don't Not ¿Eh? Lleva la firma De Don't Not En cuanto a mecánicas En cuanto a gráficos En cuanto O sea No es la misma fórmula Como si dijimos De los Life is Strange Pero es la misma Más o menos En cuanto a cinemáticas Y los gráficos Solo que los gráficos Han mejorado un montón Han mejorado un montón Respecto a los Life is Strange Que la verdad Los tengo yo muy recientes Sobre todo el 2 Que lo acabamos hace poco Y eso Así gente Nada más que deciros Espero que os haya gustado Este primer capítulo Como toma de contacto Ya sabéis Y si os ha gustado Ya sabéis que hacerlo De siempre y como siempre Un buen pulgar Reciba si os gustó O hacia abajo si no Y si me queréis dar Por si sí Apoyo que como siempre Os agradecería montonazo Pues suscribiros al canal No más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias de nuevo Por estar aquí En una nueva aventura Y nos vemos El próximo capítulo aquí En Telmiwai Nada más Tudorcho